Es tiempo de sumar, de sumar todos los esfuerzos que se realicen en favor de la igualdad para la inclusión de la perspectiva de género en un trabajo sostenido para construir una sociedad más justa. De eso se trata las unidades de igualdad de género, son estos órganos especializados que estarán dentro de cada una de las dependencias de la administración pública estatal. Tener esta perspectiva de género es tener presentes las demandas y las necesidades de las mujeres en cada acción, cada decisión. La unidad de igualdad de género de la Secretaría de Medio Ambiente y Historia Natural protestan cumplir y hacer cumplir todas las labores y acciones que les hayan sido encomendadas.